Llegamos al martes 6 de marzo, es un verdadero placer que usted se conecte con nosotros a través del Facebook Live de la Prensa Heráfrica. Esto es Noticias LPG, mi nombre es Milton Jaco. Como ya es costumbre, vamos a abordar diferentes temáticas, las más destacadas ocurridas a lo largo de este martes. No podemos dejar de lado el tema electoral, ya que en las últimas horas se han hecho denuncias de errores y también de posibles fraudes electorales. Quédese con nosotros para conocer los detalles de estas y otras noticias. Comenzamos con noticias en el ámbito judicial. Uno de los 100 más buscados por la Policía Nacional Civil fue capturado en una gasolinera de Lourdes Colón. Agentes de la Operación Táctica de la Policía Nacional Civil capturaron a Pablo Isidro Quintanilla Guzmán, quien según las autoridades era responsable de varios homicidios y feminicidios. Guzmán fue detenido en una gasolinera de la colonia Campos Verdes en Lourdes Colón. Otros dos sujetos se lograron huir del lugar al momento de la detención. Ahora sí vamos a retomar la información electoral. Fíjese usted, el polémico error humano que cometió la empresa Smartmatic encargada del conteo de votos podría tener consecuencias penales, esto según la Fiscalía General de la República. La Fiscalía informó que de encontrar irregularidades relacionadas con el famoso error se iniciarán las investigaciones pertinentes, no sin antes esperar los resultados del escrutinio final, cuyos delegados fueron juramentados la tarde de este martes. Según Smartmatic, el error radicó en un script que alteró el orden de las preferencias en los nombres de los candidatos. Smartmatic ha sido blanco de muchas críticas a nivel mundial por sus repetidas anomalías en procesos electorales. Expertos en materia informática han señalado la falla como un error de principiantes. Vamos rápidamente hasta la zona oriental del país, donde el debate por un posible fraude electoral continúa en San Miguel. Wil Salgado denunció este hecho, que quedó grabado en un video. Según el exalcalde Wilfredo Salgado, el FMLN y el CD habrían hecho fraude en una mesa electoral ubicada en el Centro Escolar Fe y Alegría. El conteo de votos en San Miguel fue detenido ayer lunes, después de que se descubriera un paquete de papeletas de elección de diputados en un basurero del Centro Educativo Espíritu Santo. La PNC también confirmó que se investiga el hallazgo de papeletas en una caja en el Centro Escolar San Emigdio de Guadalupe, esto en San Vicente. Así las cosas en el ámbito electoral. Ahora vamos a cerrar esta emisión de Noticias LPG hablando de noticias de deporte, específicamente en el fútbol europeo. El Real Madrid se dio un verdadero paseo por el Parque de los Príncipes y eliminó sin despeinarse al París Saint Germain de la UEFA Champions League. El Madrid despachó con un global de 5 por 2 al PSG y avanzó a los cuartos de final de la Champions. Los goles del equipo merengue llegaron a través de Cristiano Ronaldo al minuto 51 y del brasileño Casemiro al minuto 80. Por parte de los parisinos descontó Edinson Cavani al 71. El PSG terminó el partido jugando con 10 hombres, ya que Marco Beratti fue expulsado al minuto 66. Y recuerde que la próxima semana es el turno del FC Barcelona que tiene que solventar su pase a los cuartos de final de la Champions en casa ante el Chelsea. Ponemos punto y final a Noticias LPG. No me quiero despedir sin antes agradecer su fiel sintonía. Gracias a las personas que se comunican con nosotros a través de la plataforma del Facebook Live desde los Estados Unidos. Gracias por vernos desde Los Ángeles, desde la ciudad de los vientos Chicago. Gracias a las personas que también nos ven desde Nueva York. Saludos hasta Canadá, un poquito más arriba también nos están viendo. Saludos también a las personas que se conectan y se reportan desde la región centroamericana, Guatemala, Nicaragua, Honduras. Y por supuesto gracias a usted que nos ve en los diferentes departamentos y municipios de El Salvador. Tenemos saludos desde Santa Ana, saludos desde San Miguel, Cabañas, Cuscatlán, Morazán, San Miguel y obviamente San Salvador. Gracias realmente para nosotros es un honor que usted se tome el tiempo de conectarse con La Prensa Gráfica. Lo invito para que siga informándose a través del www.laprensagrafica.com. Hasta la próxima. Gracias.